Este 5 de septiembre vamos a estar conmemorando esta fecha tan significativa junto a Oscar Farías, que bueno, hace años que nos juntamos para algunas fechas, algunos eventos que tienen que ver con las comunidades originarias. En esta oportunidad vamos a estar en el MUMA, en nuestro Museo de Arte Municipal. Vamos a hacer una muestra donde el arte va a estar siendo el protagonista para engalanar esta fecha. Yo voy a estar haciendo algunos relatos históricos de por qué es el Día Internacional de la Mujer Originaria, que tiene que ver con Bartolina Siza, una aymara que ha luchado muchísimo y resistido a la invasión española. Y se eligió esta fecha, está reconocida también por la UNESCO, como para valorizar no solo la lucha, sino también la cultura y la sabiduría que a través de la mujer se ha ido transmitiendo por generaciones. Va a estar la danza presente junto a mi hermana María Virginia Alvear y sus alumnas de expresión corporal y danzas folclóricas. También una alumna nuestra de Tierra Madres junto a mi esposo Matías Gallardo, que harán malambo femenino para recrear la fuerza femenina. Y va a estar invitado el coro Auquín Mapu de la ciudad de los Toldos, que junto a Oscar también van a estar tomando la palabra, Oscar con referencias a la fecha, y el coro Cantando los Taíls, que son estos cantos ceremoniales tan hermosos, tan bellos para disfrutar. Así que, bueno, hermanos también de la comunidad, sabemos que Oscar Farías es el lonco de la comunidad Nahuel Payum, de nuestra zona. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad a pasar un lindo momento emotivo, significativo, y bueno, visibilizar también estas fechas que tienen que ver con efemérides, que por ahí quizás no se conocen tanto. Exactamente, bueno, esto va a ser en el Muma, ¿qué día y qué horario? Esto va a ser el jueves 5 de septiembre, ahorita no más, a las 18 de la tarde, así, 6 de la tarde, contamos con el auspicio del municipio, por supuesto, que nos cede el lugar, y el acompañamiento de la extensión universitaria de la UNOVA, ya que ahí está la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, y nosotros estamos con el Pepsan también trabajando. Muy bueno, toda la comunidad espera que se acerquen, y sobre todo entiendan un poco sobre esta historia, que es muy importante, muy rica también. Sí, visibilizar la presencia y el protagonismo de la mujer, no solo, bueno, en este caso de la mujer originaria, pero viste que de un tiempo a esta parte se ha puesto en valor la presencia de la mujer en la historia, que bueno, fue por tantos años, bueno, invisibilizada si se quiere, pero son pequeños granitos de arena que uno aporta con este fin, así que esperamos, es libre y gratuito, simplemente acercarse a las 6 de la tarde este jueves 5 al Muma. Gracias. Gracias.